Me dio este palmadazo que me dio el cantante. Me aguanté, solo le miré y después que ha pasado todo ese pochino porque estoy... Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la Uchulú. Ella a través de sus redes sociales ha denunciado a un cantante. ¿De qué se trata todo esto? Se lo vamos a informar a continuación. La Uchulú sorprendió a todos al confesar que fue víctima de acoso por parte de un cantante mayor que ella... ...que fue invitado al programa de la Chola Chabuca. Y de la nada siento un palmadazo en la nalga y yo me quedé tipo así. Y a mí nunca me habían levantado la mano en la televisión de esta manera. Y me sentí súper, súper atacada. Y me sentí súper, súper atacada. Y bueno, era una persona más mayor que yo. Según narra Luchulú, de este hecho fueron testigos varias personas, incluida la Chola. Ha sido un palmadazo súper fuerte de los camarógrafos, la Cholita. Y el asistente de la Cholita que dio ese palmadazo que me dio el cantante. Me aguanté, solo le miré y después que ha pasado todo ese pochino porque estuve con mucha vergüenza que haya hecho eso. Me acerqué y le dije que una próxima vez que lo haga así yo no voy a responder de buena manera. Y le dije, por favor guarde cordura y que tengo que hacer respeto. Intentamos comunicarnos con Esaú para conocer más detalles de su denuncia pública, pero ignoró nuestras preguntas. Sin embargo, conversamos con el humorista Fernando Armas, parte del elenco del reventonazo. Los seguidores de Luchulú comenzaron a sacar conclusiones y algunos soltaban el nombre del cantante Tony Rosado. Y mientras tanto, Manolo Rojas afirma que también había escuchado que se trataba de Rosado. Él le ha dicho que ha sido un cantante, pero creo que no sabe, pero creo que es una broma, creo que es una broma. Creo que en realidad pasó ahí, no lo he hecho con maldad ni con acoso. Tenía un chiste así malo, ¿no? Fue una broma, en realidad no fue un acoso ni nada. Una chacota que le di papas y todos se rieron, algunos se rieron. Algunos decían, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Tú viste esa escena? No dijeron como es útil, le acabé de meter un palmaso en la pucha, a este paso. Pero ahí quedó, no, 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 estaba molesto. Se había jugado con él y no lo conocen, ¿no? Fuimos en busca de Tony Rosado para saber qué opina sobre este tema. Y nos respondió de una manera poco educada. No saben cómo hacer noticias, estos maripos de mierda. No, realmente es mentira todo eso. ¿Habrá sido realmente Tony quien le dio un palmazo a la Uchulú? Sin duda aún queda mucho por aclarar Y esperemos que el señor Tony Rosado se pronuncie de manera seria al respecto Muchísimas gracias a esta nota que es de parte de América Hoy Y ahora sí, nosotros vamos a continuar con la información dejando eso de lado Esperemos que se den las investigaciones del caso Porque obviamente estamos hablando de algo bastante delicado Ahora vamos a cambiar de tema ¡Suscríbete al canal!